Buenas noches, buenas tardes, feliz día del amigo, contento de compartir esta velada. Soy de la orilla brava, del agua turbia correntada, mi baja hermosa, por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso valenio, es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz, su canto así, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura, y se hace brillo en ese cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandone. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, está aclarando y vamos pescando para vivir. Red, no nos abandone. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del lago abierta y en el reposo vertiginoso del espiné. Sueño que alzó la proa y subo a la luna en la canoa y así descanso como un remanso mi propia piel. El alma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, ella mi amada que está penada esperándome. Y ando pensando en ella, mientras voy vareando las estrellas, el río está bravo y estoy cansado de volver. Cristo de las ruedas, no nos abandones. Y en los espinéles, déjanos tus dones. Agua del río viejo, llévate pronto estricando lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Gracias. Nosotros estamos medio asustados porque nunca cantamos con luces y con sonidos. Es una cosa impresionante esto. Así que si hay alguna falla por ahí, disculpen por favor. En nuestra trayectoria musical tenemos, dicen que hay siete mujeres para cada hombre. Nosotros tenemos, nosotros tenemos, los cuatro tenemos dos fans. Una es Cintia y otra es Gisela que nos vino hoy. Así que no sé qué pasó. ¿Cuánto vamos a dedicar? A Cintia le gusta una samba que se llama, me gusta Jujuy. Y a Gisela le gusta agitando pañuelos. Así que vamos a dedicarle a ella ese tema. Soutra deploy. Es Gisela le gusta laFSH Gebel, olvidaré. Un calabar, guitarra, bombo y violín. Aquitando pañuelos de bill, la cadencia al bailar airoso delfín. Agitando pañuelos te vi, a ver si al bailar bailoso el vestir Me fui diciendo adiós, y en ese adiós quedó enredado un querer Agitando pañuelos me fui, el lindo añorar la samba del rey Agitando pañuelos me fui, el lindo añorar la samba de ayer Yo me iré, tú venderás, yo que llevaré mi rancho se alegrará Agitando pañuelos me iré, en mi vivirá aquel carnaval Agitando pañuelos me iré, cantando esta samba del rey que te habitás Agitando pañuelos me iré, cantando esta samba del rey que te habitás Agitando pañuelos me iré, cantando esta samba del rey que te habitás Agitando pañuelos me iré, cantando pañuelos me iré, cantando esta samba del rey Tengo a la samba del rey que te habitás, cantando esta samba del rey que te habitás Me iré, tú vendrán, lo que llevaré mi rancho se alegrará, agitando pañuelos me iré, en mi vida, aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré, cantando esta samba, no hay pique de habitar. Gracias, la están pasando bien, nosotros también. ¡Vamos, Manguera! ¡Palmita! 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 los montes zambita de antaño, que viejos violineros solían tocar. De robo a los montes zambita de antaño, que viejos violineros solían tocar. El puro bobo, que si mañana, cuando el regreso nos bailó, bailarán los vientos y vientos se echando, cuando un fin se dejante con vos, bailarán los viejos sintiéndose se echando, cuando un pago humilde se dejante con vos. La vida que trae, cantaré de ayer, saliendo mis filas de alfa, cuando un palidadero, total violineros, que en la mano castellana no se ha ir a escapar, cante mi bailarero, toque mi orinero, que la mano castellana no se ha ir a escapar. A veces pienso, por donde fueron las ambas viejas que supe aprender. Esa que mi abuelo en Pichua cantaba, con coro de collurios al atardecer. Esa es que mi abuelo en Pichua cantaba, con coro de collurios al atardecer. Si a los hermos, mi abuelo en Pichua cantaba, con coro de collurios al atardecer. ¡Cantaré de ayer! ¡Cantaré de ayer, saliendo mis filas de alfa, que la mano castellana no se ha ir a escapar! ¡Cantaré de ayer, saliendo mis filas de alfa, que la mano castellana no se ha ir a escapar! ¡Cantaré de ayer, saliendo mis filas de alfa, que la mano castellana no se ha ir a escapar! ¡Cantaré de ayer, saliendo mis filas de alfa, que la mano castellana no se ha ir a escapar! ¡Cantaré de ayer, saliendo mis filas de alfa, que la mano castellana no se ha ir a escapar! ¡Cantaré de ayer, saliendo mis filas de alfa, que la mano castellana no se ha ir a escapar! ¡Cantaré, saliendo mis filas de alfa, que la mano castellana no se ha ir a escapar! Nube que vas, dile a mi piel Que se marchita con la ausencia la flor del querer Que se marchita con la ausencia la flor del querer Quien te adoró, no canta más Se nos llevaron los caminos, ya no volverán Se nos llevaron los caminos, ya no volverán La unidad de adorchar a la venta y a un alivio Que no puedo vivir sin sentir su aliento tibio Se fue cantando noche adentro por mi cariño Dos Zambita, Zambita el musiquero y la Solís Pizarro se llaman estas dos Y ahora vamos a hacer otra Nosotros somos bastante zambelos, por eso nos gusta ese ritmo Nos gusta mucho ir a Salta en realidad Vamos a hacer otra zamba que se llama Salta Es una mujer morena Hay alguna que otra bodega Salta en realidad Salta es una mujer morena, morena, morena Llevan su trenza, una flor y dueña Llevan su trenza, una flor y dueña Salta es una mujer alegre, bonita y risueña Tiene su trenza, una flor y dueña Tiene su trenza, una flor y dueña Salta la linda que llama, paraíso de plena Tus cerros verdes y asombro jamás sabré que olvidar Hoy que mi sangre te llevo, salta querida Segunda Y en su memoria quedó por siempre, y en su memoria quedó por siempre. Acabas ya te miré, cantando por los medanales. Y con vinito de allá, bacháeme. Y con vinito de allá, bacháeme. Chalcala linda que llama, paraíso de trenar. Tus cerros verdes de asombro, jamás sabré olvidar. Porque mi sangre te llevo, Santa querida. Gracias. Y ahora vamos a hacer otra samba. Pon las dudas, pon las dudas. La cerrillana. Vamos a cantarla todo. Un, dos, dale. Con la posera yunta, la trenza larga te vi pasar. Y ahí no vas a visay, no en el Guadalapá, yo no hice rayar. Y ahí no vas a visay, no en el Guadalapá, yo no hice rayar. Y ahí no vas a visay, no en el Guadalapá, yo no hice rayar. Morena cerrillana, con alma y vida te cargaré. Todos los carnavales para cerrillos te llevaré. Luego siguieron zamba, bailamos juntos sin descansar. Entre medio en los cuentes y serpentinas del carnaval. Entre medio en los cuentes y serpentinas del carnaval. Y el colegio de ceniza, enharinado nos vio pasar. Y en angas de misa y no luego a mi rancho fuimos a dar. Y en angas de misa y no luego a mi rancho fuimos a dar. ¿Cómo olvidarte, cerrillo, si por tu culpa tengo mujer? Morena cerrilla, con alma y vida me amistaré. Todos los carnavalos para cerrillos me llevaré. Morena cerrilla, con alma y vida me amistaré. Muy bien, no? Si suena bien. ¿Qué acabo? ¿Data el chiste? ¿Data el límite en qué punto? ¿Data el chiste? ¿Cómo? ¿Data el chiste? ¿Cómo? ¿Data el chiste? Es volverte a ver. Pero la distancia se roba el sueño de ser tu dueño. ¿Cómo? ¿Data el chiste? ¿Cómo? ¿Data el chiste? Es muy penoso, es muy penoso. Es muy penoso. Y tu pollerita baila en mil lugares. ¿Cómo? 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 Vamos a hacerlo esta noche. Bueno, vamos a hacerlo. Les quiero presentar a Sergio Casco, primera voz y guitarra, primera, el más joven del grupo. No, no es el más joven del grupo. Hernán Montefinal en bombo de voz, primera, eh, primera voz, bombo. Y cajón, peruano. Eh, Gustavo Taborda que seguramente decía, ay, doctor, usted tocaba, porque siempre le dicen lo mismo cuando bajamos, pues, dice, che, salió lindo, feo, qué sé yo, pero dice, así que doctor, usted tocaba la guitarra y cantaba, bueno, mi amigo. Este... Esta es mi verdadera profesión. Y yo que soy uno de los tres, de los dos, o tres, de los dos, el segundo Sergio, el primero, y me llamo Sergio Viana y toco el piano y canto un poco. Y cuando tiene tiempo es ingeniero, cuando tiene tiempo. Bueno, ahí va la última, palmita. Vamos a hacer, este, escondido. Un escondido. Ah, sí, escondido. Vámonos. Un escondido se llama escondido de la alabanza, eh, y empieza por ahí más o menos. Un escondido. Cantaré unas alabanzas, camisando por ti Por la verdad sigo tu luz, quiero llegar hasta tu Llevo una flor para soltar, que prometí a mí cantar Milagro, mi alma feliz, te entregaré, Señor, sentir 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 Gracias por todo, muchas gracias al gobierno de Chajarí, al sonido impecable Y gracias a ustedes por soportarlo Vamos con las palmitas de ahí, todos juntos Amigos ¡Gracias! 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 Sin su querer que voy a hacer Seguir esperando hasta el amanecer Ay, cuánto dolor por su amor Tuve que llorar Diosito, te pido que me hagas regresar En toda mi vida y mi felicidad Ay, cuánto dolor por su amor Tuve que llorar Gracias, gracias, gracias Gracias